El presidente Iván Duque celebró la liberación de tres policías, un militar y dos civiles secuestrados por el ELN en el mes de agosto en el departamento de Chocó. Yo celebro que haya personas que estén retornando hoy a sus hogares después de haber padecido la tragedia oprobiosa del secuestro. El mandatario le solicitó al Ejército de Liberación Nacional entregar información de todos los secuestrados y liberarlos como voluntad de paz. El presidente dijo que solo esos hechos permitirán sentarse de manera racional y concertada a trabajar en un proceso de diálogo. Y ratifico hoy ante los jueces de este país que si hay genuina voluntad de paz, ahí estará el gobierno. Pero el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados. Y que los que siguen hoy privados de su libertad, que ese grupo informe con precisión el estado de esas personas e indique cuándo regresarán a sus casas. El presidente también se refirió a la captura del general retirado Humberto Guatibonza en el caso de las chuzadas que tienen sus investigaciones centradas en la ciudad de Ipiales. A todo el que haya cometido un delito, la ley se le debe aplicar. Y usted sabe que el principio debe ser el que la hace la paga. Yo creo que hay que celebrar que las autoridades están haciendo las investigaciones y esperamos las conclusiones. El presidente también se refirió al papel de la rama judicial en el país y el compromiso del actual gobierno con la reforma a la justicia que propondrá en las próximas horas. ¡Gracias!